¡Gerente de guardia! ¡Muy bien! ¡Cincio Peterson! ¿Cómo anda eso? ¿Cómo andás? Basta, man. ¿Querés que cocinemos de nuevo? Estamos cocinando todos los días, que soy un esclavo del total de los famosos ya, man. Vamos a cocinar. Nos vamos a dividir entre cocina y limpieza. Listo. ¿Ok? Sí. Visto y considerando lo que pasó hoy a la mañana, estos dos rebeldes. Sí. Sin causa. Ustedes dos a limpiar. ¡Bien! A limpiar. ¡Bien! Así, Peterson. Bien. ¡Mano dura! ¡Mano dura! ¡Mano dura! Como nos revelamos, nos toca el baño. Ahora sí, que me lo dice Peterson, que viene la gerencia general, hago el baño. Lobby, entrada. ¡El caquero! Las suites, todo impecable. No te voy a quedarme en la cocina, ¿no? No te quiero en la cocina. No me querés en la cocina, ¿no? Se nota. Se nota un poco, pero pasa desapercibido. ¿Cómo estás, Peterson, últimamente? ¿Que no me querés ver en la actividad? ¿Qué pasa? ¿Qué embole, b***o? Que Peterson siempre me manda la limpieza a mí. Se fue chanchi, pero se quedó Peterson. ¿Lisa? Se fue chanchi, pero se quedó Peterson. Una famosa repasadita, ¿no? Tampoco va a meter limpieza profunda. Bueno, un lujo hoy. Horno prendido. Uno de los mejores pizzeros al estilo napolitano de Buenos Aires. Ha viajado a Nápoles. Es el Maradona argentino haciendo pizza napolitana. Si les parece, a mí me gustaría que Franco les cuente un poco lo que vamos a hacer, que la prueben antes, se llenen de esos sabores y después cada uno haga su pizza. ¡Con Franco las pasales están de pizza! ¡Vamos, Franco! El desafío de hoy es quién es el mejor pizzeros, quién es el maestro pizzeros del hotel. Actividad con las pizzas. Es muy divertido jugar con Peterson. Le digo jugar con Peterson porque me matas. Cuando una pizza napolitana es buena, tiene como un buen borde. Está gordito el borde. Se llama cornichone. ¡Cornichone! ¡Vaya! Me gusta esto de aprender a hacer pizza. Hágame un favor. Pruébenla todos. A ver. Se dobla. Se dobla. Claro, se dobla en medio para no se caiga el queso, los ingredientes. Está suave. Y se come con un bolsillito. A ver. Es una pizza que no tiene nada que ver con la porteña y es muy liviana. O sea, tiene 24, 48 horas de fermento, entonces es súper liviana. No es esa masa, ¿viste, ancha? Está buena, ¿viste? Buena. Bien suave. Nunca hice una pizza. Tengo que procurar que cuando estire la masa me quede el cornichone. ¡El cornichone! El cornichone con más masa. Entonces empiezo desde el centro, ¿sí? Y empiezo a estirar para adelante. Tiene que ser una pizza especial, bien amasada, estilo napolitano. Con el borde como corresponde. La salsa de tomate es tomate y sal. Nada más. ¿Sí? Bien fresquito. Ahí. Un poquito de albahaca. Voy con usarela, que en este caso estoy usando fiordilate. ¿Sí? Fiordilate. Y fíjense que no se pone tanto. Entonces, así como estoy, la tiro despacito, que vaya deslizando. Pueden tomar el tiempo. Son realmente su minuto. Estamos en 420 grados. Empieza a levantar el cornichón, en realidad. Se está moteando, ¿eh? Sí. La voy dando vuelta. Una vez que estamos acá, la sacamos. Te sacamos buenas ganancias, esto. La masa va a estar bien chiclosa y se termina con una vueltita de oliva. La oliva nunca en el borde. Siempre con el queso. La oliva es clave. Y un poquito de pimienta. Y esta es la famosa pizza marguerita, que se come en Italia. Cuando hace pizza es porque tiene hambre. Y cuanto más rápido se haga, mejor. Dale, vamos. Ahí va. Ahí va, Cristian. Ahí está, mirá. Perfecto. Bien, bien. Detalles ahora. Ahora. Mirá, ahí va. Bien. ¿Puedo darle vuelta? Despacio, despacio para que no se desinfle. Listo. Está inflada, ¿no? Tiene que estar. Y empezá a hacer eso. ¿Ahí? Ahí, de a poquito. Con los puños, con los puños. ¿No lo debo así? Sí, pero con esto. Ok, ¿puño? Listo. Claro, para no perder la masa. Y los ojos del maricano. Amasado ahí, con la mano. Prac. ¡Uuuh! Despacito. ¿La puedo así? Sí. La debes sacarla. La debes sacarla. ¿Cómo hago? ¡No, no! ¡No! ¡Pero no sale! ¡Está febrada! ¡Sí, sale! ¡Sale! Tienes que ir a... ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Mira lo que pasó! La otra pala, la otra pala. La otra pala y da la vuelta. ¡No! Tengo que cerrarme un poquito de pizza. ¿Por qué pasó eso y se me pegó? No le pusiste harina a la pala. No le pusiste harina a la pala y se te pegó. Uy, bueno. Da la vuelta con la pala chiquita, dale. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va quedando, ¿eh? Ahí va quedando. Está muy pegoso. Sí, 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 sí. Ahí, ahí va. ¡Qué bien! Bien para el h... Es de Nápoli esa, ¿no? Sí, no. Esta no sé dónde. Esta es de Irak. En mi vida hice pizza, man. Es la primera pizza iraquí. ¡Sí! Hice una tremenda porquería. Va a sacarla, va a quedar... Cristiano, hoy no te banco, Cristiano. Es pan y tomate. ¿Cómo no va a quedar rica? Cristiano, ¿ahí estás? Igual hay que ir primero, ¿eh? Siempre vas primero, ¿viste? Y no se sabe. Ahí va. Buenísimo, ¿eh? Mirá. ¡Cemento! Acá, acá, acá. Mirá. Buenísimo. ¡Qué un hueco! ¡Te salió una dona! Y nos empezamos a reír porque no hay... No tiene forma. Es un loco. ¿Un loco? ¡Uh! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es que yo sé hasta dónde están mis límites. Acordate de ponerle harina a la pala. Ahí está bien, ahí está bien. Me dijo. Me cagaste. No dijiste, espérale, ahí arriba. No le diga nada. No, no. ¡Prac! La metí como un dolo ahí, alto bobi. Te mandó. Y me recabió. Sí. A mí el bigote no me explicó nada acá, el pizzero. Ahí va. Ahí sí se... Mirá. Ahí está, ¿no? Mirá. ¡Opa! Ojo, ¿eh? ¿Qué es un volcán? Sí. Entruyadora. Bueno, bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Y me sale bien. Me sale bastante bien. Ahora el que sigue es Walter. Él está listo para competir con todos. Escuchá, Walter. Con más velocidad, porque además si vos no le das velocidad, la masa se te va a empezar a ablandar y después se te va a pegar en la pala. Exacto. Pará. Bien, de a poquito. Vinimos a prender acá también en la hotel. Puño. Ay, pero estamos agarrados a un adoquín. Soltate. Soltate. Date un poquito también para los costados, porque si no vas a romper la masa. Lo compliqué, lo compliqué. Ay, ya. Opa. ¿Qué te pasa? Walter hace todo mal. Hacer eso la paella es un desastre. No escucha los pasos. La pizza de Nensen lo que es. Un desastre. Mirá, Nensen, mirá. Y ahí la saca. ¿Qué es? Puedes levantarla y ponerla ahora arriba para que te dé el queso y que dé el queso. Mirá. Esa grandó. Ahí está, tomá. Último detalle. Es una pizza sopa, pero está. Mirá. Ojo, eh. Mirá. Lo mejor que cuando sale algo así. Pancito. Para mí, esto, ¿sabés quién lo tiene que probar? El que la hizo. Obvio. De una. Espectacular. Espectacular. No sabés lo que es. ¿Costa? Espectacular, eh. Una delicia. A ver. ¿Parece esos panes de supermercado? Es buenísima. Con un poco de queso arriba. La rompí. Es un bollo directamente. Mitad pan, mitad de pizza. Y rara. Muy rara. ¿Qué te gusta, Lisa, de tu pizza? Eh, que está prolija. No, Lisa la rompió toda. Es una pizza espectacular, man. Ojo. Uh, que densel. Estás muy buena, eh. Muy buena. Muy buena. Toda redondita. Toda moteada. Toda. Esta es tu porción. ¿Qué decís? Uh, mirá. Uh, mirá. Como motea. ¿Qué decís? Que tiene mucho corleone. Corleone. Cornichone. Cornichone. ¿Para? Pero mire lo que es esto, mirá. De Instagram. Astroden. De Instagram. Sí, pero mirá. Mirá, el cornichone. A ver. ¿No se le llegó a cocinar? Toda. Falta cocina, cornichone. No, no, no. Le falta un poquito, le falta. Falta cocina. De los creadores del matambre quemado, la pizza un poquitito, apenitas. Pero la clave está en... Hay que ir moviéndola. Apariencia, sabor, manejo de la técnica, la velocidad. La ganadora es Lisa. ¡Buenas gracias! Logró inmunidad. Ahora ganó la pizza. Ojo, se perfila como una posible ganadora de todos. Bien. Bien. Me gusta. Estoy contenta. Y Peterson está muy orgulloso. Me quiere, Peterson. Bueno, cocineros. Hoy les voy a decir cocineros porque de verdad... Pizaiolos, les voy a decir. Pizaiolos. Vamos a pedir a Franco, un crack. Franco. Gran amigo. Gracias. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós.